7 con 31 minutos de la mañana, bienvenidos al reporte del tiempo, que gusto saludarlos en este lunes, arranca la semana y el tiempo estable se mantiene, sí, ha ido aumentando un poquito la temperatura en el estado, tardes ligeramente calurosas, pero no dejan de ser jornadas otoñales, incluso normales para esta temporada del año, no tiene nada de extraordinario, que la temperatura esté cerca de los 30, 31 grados, o como hoy, hasta los 32, algo caluroso, pero al menos por las mañanas y durante las noches, siguen estas jornadas con ambiente agradable, de fresco a templado, y la probabilidad de precipitación durante esta semana va a empezar a manifestarse, pero solamente estamos hablando de chubascos ocasionales, esta precipitación no es generalizada, tampoco fuerte, sin embargo, empieza a abrirse esta probabilidad de lluvia, empieza a ingresar la humedad para el estado, le estaremos platicando por supuesto de esto, para que lo tome en cuenta, hoy la máxima alcanza 32 grados, se lo adelantaba, algo caluroso, cielo parcialmente soleado, mucha bruma, y también tiempo bochornoso, la humedad, acompañándonos a lo largo de la jornada, por eso vamos a sentir esta sensación de incomodidad, un poquito más de calor, especialmente por la tarde, y al finalizar el día, 24, 25 grados, algunas nubes, templado, durante las próximas jornadas, mañana martes, cielo parcialmente soleado, mínima de 22 y máxima de 31 grados, el miércoles, medio nublado, la probabilidad de lluvia en un 20%, mínima de 22, máxima de 30, el jueves, cerca de un 30 a 40% esta probabilidad de lluvia, también durante el viernes, estos porcentajes no son tan altos, sin embargo, van incrementando, esperando a que los chubascos se manifiesten ocasionalmente, pero ahí está, en vigencia la probabilidad de precipitación, 22 a 23 grados como mínima, máxima de 30, mañanas frescas, tardes cálidas, el sábado otra vez, este cielo soleado, 23 como mínima, y máxima de 32, las temperaturas, así toda la semana, van a mantenerse, entre los 30 a 32 grados, somen en cuenta, y también la probabilidad de precipitación, hasta aquí el reporte del tiempo, y ahora para empezar la semana, les tengo como siempre, una excelente noticia, y es que ya podemos disfrutar, en Tiendas del Sol, de la nueva colección de moda, otoño e invierno, definitivamente tienen que ir a conocerla, van a encontrar lo último en ropa, para dama, caballero, jóvenes, niños y niñas, también para bebés, moda para toda la familia, en todas las tallas, y a precios, que son increíbles, hoy les traigo una pequeña probadita, vean que bonito look, verdad, esta blusa tan bonita, y espectacular, y súper económica, la van a encontrar, solamente en 149,90, así que ya lo saben, esta nueva colección, moda otoño, ya la venta, en su Tienda del Sol, o si prefieren, también pueden hacer sus compras, por WhatsApp, al número que está apareciendo, en su pantalla, dan todo lo que quieran, y del sol se los llevas, a sus casas, aprovechen. ¡Gracias! ¡Gracias!